Tu opinión es importante, compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana Hoy lunes 12 de junio Reis gratis, repos lo que necesitas Para continuar con Gator, la fórmula original Si anoche fuiste al concepto de Arcángel Como mi hermano Juan Baez ¿Qué? Como su hermano Bebo Duros Y Bebo Porque él es Bebo Porque se llama Yo no me sé el nombre de él Me parece que es Víctor Ernesto Baez Ortiz Bebo Porque hay otro que es Manuel Quesada Ah pero Bebo viene de los nobles cortes Este es otro ¿Cómo que le dicen a Quesada? Pero tiene que ser como de los apodos Que menos pegan No porque él es una montaña de amor y ternura Quesada Este país no aguanta otra cosa más Amigo de los amigos Buen tipo que sabe Una estrella Buen tipo Recárgate con Gator Te van a mandar tu fundazo Tú verás Sí hombre ¿Cómo le dicen a Carlito? Wow El todoterreno ¿Y por qué el todoterreno? Pero después de la otra se le dicen El content ¿Cómo el content? ¿Cómo el show de carro que viene? Que los carros dan vuelta Ah los monstros Es por ahí Saludos al escuadrón 2212116 Por usted comunicarse con nosotros en esta mañana Vámonos con la gente Vamos esto a la NBA Champions Tenis Grandes ligas LNB También el día de ayer Se celebró Ay sí El partido Estrellas ¿El Paddy fue un Bepino? No No por favor Pero yo vi que el Paddy terminó con 23 puntos 20 rebotes Bueno eso fue a gusto relajando Y chichando El Paddy fue parte del evento Le encantaron una técnica a Ricky Ravello Que fue claramente eso Ah yo pensaba que era el Paddy Pero nada raro eso No Y el partido Estrellas lo ganó No El Team Team Paddy Team Yacel Yo no sé Yo no vi nada Pero bueno Un esfuerzo que se hizo un día de ayer No vi nada Sí pero deben de hacer esfuerzos mejores ¿Cómo la cosa? Deben de hacerlo mejores Saludos Yo tengo Yo no vi el juego No lo vi Inclusive No lo voy a decir públicamente Porque no me Pero yo no creo Yo Ricardo Que trabaja en la liga Desde que inició Que Ciertas cosas Porque estén en boga Tú tienes que montarte en la ola también Aquí nosotros tenemos un problema El oyente que me dé minuto y medio Por favor Y que me excuse Nosotros dominicanos tenemos un problema ahora Obviamente que el mundo ha cambiado Y el tema de las redes Pero ahora Si tú no eres De una corriente Tú estás mal O sea si tú te quedas Fuera de la corriente Para la gente Tú estás mal Y hay gente Que no tiene la personalidad suficiente Y entonces se monta en la ola Patacul Sin querer estar Porque le tiene miedo a la crítica Ah no Este se quedó atrás Se quedaron siendo duro El mundo le pasó por arriba No brother Cada quien tiene su criterio Y su forma Entonces yo tengo una opinión muy personal El esfuerzo del juego de estrellas está perfecto Pero yo no creo Que vaya de la mano El fomentar el deporte Y el mandar mensajes Con que tú invites un elemento Que le digan puñalá Y que en el post de la liga Coloquen Yo no sé cómo él se llama Ni sé qué hace No sé Pero no creo que el baloncesto Vaya de la mano Con un elemento que le digan puñalá Sobre todo en los momentos Que vivimos en el país Yo viví entre un perfil de uno Que no recuerdo el nombre bien Y lo único que el tiempo tiene Son fotos sacando el dedo al medio Esa es la única foto Que tiene el perfil de él Eso fue un carajo Que invitaron Pero que esos son olas Que tú no te puedes montar En toda la ola ¿Sabes qué yo aplaudo? Que hayan invitado Al señor de Estebanía A Papi Pichoc ¿Tú sabes por qué? Porque esos muchachos Tienen una liga de vaquebol ¿Y qué hacen? Lo que hacen es ayudar A la gente de Estebanía Y vía la liga Y las redes Canalizan Comprarle tenia Los muchachos Uniformaron el grupo Y él se hizo famoso En las redes Las redes son una realidad Pero la ola Dependiendo de la altura Tú te montas o no ¿Y qué tanto le suman Varios tipos de esos Que están invitando? No bien Que yo no puedo invitar A un torneo Un huevo de trea Del torneo del país A un tipo que le digan Puñalá Vuelvo y repito Yo no sé quién es Puñalá Ni sé si hace causas sociales Yo no sé qué es lo que él hace Pero yo Si trabajo en la liga Ricardo Digo no es que eso No suma Que yo no Puñalá Con vaquebol No va brother No no va No va No va Mentor Porque tiene de que De que seguidores Es que esa no es la vida Es que porque él un influencer El 150 mil Es que esa no es la vida No 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 La vida no se mide en eso Mentor Ahora La ley del rap Ahora tú mides No ese Ese artista Porque yo no sé cuál es Ese artista Y ese talentoso Y le gusta el váquebol Bueno Boletriz Se ha hecho una figura De las redes Sí Pero puñalá Y ese que tú estás hablando Que yo no sé quién es No eso no está de nada Que vi Vi buscando Sí Que lo que era Era Contra el Tulio Con el muchacho Que está preso No no eso está grave No está grave ¿Quién es? Sí hay uno de ellos Lo que estaba en el juego No eso no está de nada Las olas no todas se cogen Dejen pasar algunas olas Que las redes son cool Pero dejen pasar algunas Y me parece Que el esfuerzo Toca aplaudir El esfuerzo completo ¿Verdad? Completo El de celebridades Competencia de tiro de estrella Que quedó muy bien El juego El juego con botar de estrellas Quedó bien Pero me parece Que se le pudo haber dado Más promoción Con más tiempo Voluntad Yo creo mucho en eso Voluntad De buscar más oportunidades De tú poder conseguir Llenar la cancha Aquí hay muchísimas escuelas Muchísimos muchachos Que nunca han podido Que no pueden ir A ningún espectáculo Que tú lo invitas Y seguro que van Pero el tiempo no dio Como que le tomó de sorpresa Y lo montaron En dos días Públicamente Aunque la fecha La tenían ya Y demás Pero Me parece que se hizo Un esfuerzo Que Al final Permitió Que se hiciera ayer Este Este evento De que Algo más de promoción Eso se llama Organización Por un lado Y por otro lado También voluntad De hacer mejor las cosas Hola Buen día Buen día Saludos Si como le expliqué Esto a lo que me subí ahora Que ese elemento Le dicen puñalas Eso no No duden Una pregunta Volviendo a baseball Que tanta posibilidad Le den ustedes a los Marlins Porque Con ese roster Que está full de dominicanos Con tres abridores En rotación Y se espera que Johnny Cueto Vuelve el 20 de junio O sea Un atinema dominicano Incluso que es San Diego Y hoy está en una posición Clasificatoria No sé que tanto Se puede soñar con ellos Si pueden No sé si ahora Más adelante Hacer un análisis Con Jordaniel O algo De cómo está ese equipo Si es un sueño O tienen chance Gracias Gracias a ti Por la llamada Esa es la naturaleza La pelota Que ese equipo Está peleando Al día de hoy Mira Y fue un equipo Que hizo Importantes movimientos Su gerente Trajo a Luis Arraes Vía cambio Ha sido hasta ahora Uno de los jugadores De los cuales Más se ha hablado Por lo que está haciendo A nivel de promedio Totalmente Y tienen un manager Nuevo en Skip Schumacher Y ha funcionado Hasta el momento Por cierto Arraes bajó A 397 En el día de ayer A que Apuñalá Trabaja con el lápiz Me dicen Totalmente No pero Y me dicen aquí Que investigue Que investigue más No que yo no voy a investigar Nada Es que Apuñalá Debieron de ponerle Otro nombre Eso es lo que yo estoy diciendo Es que yo no sé Como él se llama Si aporta Si no aporta Enuel La liga No debe de anunciar En las redes sociales De ellos Que un tipo Que le digan Ese nombre Quítenselo Que no va con el vaquebol Brother No me aconsejen Ni que Investíganos Puñalá No debe salir En el Instagram De la liga No debe Porque Bulo Báyase que está conectado Con el superior Claro Y hace su trabajo Ready Bulo va a juega Vaquebol Juega bien Y juega ¿Tú sabes quién juega? El que lo conocí En el Lolo J Lolo J Fue vaquebolita profesional Claro Fue el MVP del juego Claro Lolo J El Nino Freestyle Que es romanense Ese muchacho juega Vaquebol Y se han parecido Muy vinculados Con la liga Son Están envueltos En el mundo urbano A mí lo que no me gusta Es que salga Puñalá Con el vaquebol Eso no va de la mano Por donde tú lo quieras ver No Y también Están todos Varios tipos Que están ahí Ni saben Que Liga Nacional Le van a hacer Tú sabes Le van a decir Puñalá Y le van a poner Le pueden decir así Pero la liga No puede fomentar eso No Fulano invitado Puñalá No Oye La historia De los Piratas La de los Marlins La de Arizona Hasta el momento Son las tres mejores En esa liga nacional Compa Arizona está líder Del oeste Líder del oeste Segundo de los Marlins En su división Y los Piratas Líderes De la central Por cierto Ayer Andro Makochen Llegó a 2000 hits El quinto activo En lograrlo Y el número 288 En La historia De Grandes Ligas Tiene una buena carrera Makochen Makochen la tiene Tiene buena carrera En el momento Siendo Más valioso Más valioso Y el mejor pelotero De las Grandes Ligas Yo no sé si el mejor pelotero O por lo menos Pone entre los tres primeros Sí, sí, sí Bueno, está bien El año que fue más valioso Hola de la élite De la liga Hola Buen día Sí, buenos días Sí Este ¿Cómo se llama La persona Que estaba Hablando de Acuña Y Juan Soto? ¿Cuándo fue eso? Al programa No, eso fue yo Daniel Ah Sí O sea ¿Cómo se puede Él decía O él dice Que Acuña Es Más completo Pero que Juan Soto Es mejor bateador Es que Acuña Era dos cosas Es que a Juan Soto Lo han puesto Grande El tipo Nada más Es cuadre de cangrejo ¿Cómo lo haces? Cuadre ¿Qué es cuadre de cangrejo? ¿Cómo cuadre de cangrejo? Porque él mete el pie ¿Cómo así? No, pero No te vaya el exceso También Juan es Juan es un caballo Un bateadorazo Vamos a A dosificar los temas Ayer tiró bien Dinenson Lamette Ayer Con el conjunto De Colorado Y yo creo que es digno De resaltar Porque Él había sido dejado libre Por el conjunto De los padres De San Diego Y aunque todavía Su efectividad Está alta Uno espera que este muchacho Que es joven Todavía pueda Reencontrarlo Oye señores Un comentario positivo De Minaya Un aplauso Oye Oye Aplaudan Aplaudan Oye La cabina completa Aplaudiendo Bravo Bravísimo Felicidades Que bueno que te escuchamos De la positiva Lo estoy diciendo Lo estoy destacando Bueno Pero bueno Estamos aplaudiendo No pero gracias De las pocas veces En once años Que te está con Dominicano Hola Buen día Hola Si buen día Buen día Si Como están Todo bien Todo bien Bien Mira muy buena La entrevista De Joel Ramírez Excelente Es un ministro Del deporte Pero se vendió Como un santo Ajá No hizo el cuento Cuando él andaba En su Murano En su tiempo Como Ni el cuento De la pastora Con Willman Pero de la Murano Que tiene que ver No o sea Que se vendió Como un santo Y que trabatidor Y todo eso No Ah Porque yo sé Que Joel Para la época Del 2009 Joel Pero por trabajo Pues Joel Le fue muy bien Como va que bolita En algún momento Que tiene que ver Que se vendió Como un santo Pero tiene una Murano No entendí La conexión Perdí La conexión Con ella Oye Me di cuenta Que Orlando Se perdió Ese talento En el baloncesto Y juega Pero uno de los peores Baloncetistas De la historia Dice que él Se poteaba Todo el rito Sí Dice que él Fue selección Incluso Hola Buen día Sí Buen día Primera vez Que llamo Al programa Y quiero hablar De algo Que notan En el tema Es de Lebrón Y Jordan Yo le pido Una pregunta A Ricardo Ricardo Que más difícil Ganar Seis anillos Consecutivos Como lo ganó Jordan O ser El número Uno En anotación De todos Los tiempos Que cosas Tienen más Mérito Para ser El goad De la NBA Amigo Amigo Yo le ganó Seis campeonatos Consecutivos No Consecutivos Pero que lo ha ganado Ganó seis En su carrera Vamos a dejarlo así Lo que pasa es que son logros diferentes Porque hay uno que es particular Y otro colectivo Por supuesto El liderato de puntos Tiene que ver contigo Y tu capacidad Pero es particular Individual Y el tema De los campeonatos Tiene que ver Con el grupo Obviamente Protagonizado Por Michael Jordan Yo no sé Que es más difícil No sé Cómo Diferenciar Esas dos cosas Es un poquito complicado Ahora De meter Cuarenta mil puntos Como lo va a hacer LeBron James Si tu te pones A evaluarlo De la manera Que nadie lo ha hecho Y es difícil Que alguien lo haga Solamente uno En el mundo En la historia Es muy complejo Muy complejo Y buscar también Los jugadores No que ganaron seis Porque algunos ganaron seis Pero Jordan ganó seis Y fue el MVP de los seis Claro Bill Russell ¿Cuánto ganó? Once Pero Bill Russell No fue el MVP de once Títulos Había mejores jugadores Que él probablemente Sobre todo en la ofensiva Por eso Jordan Tiene lo que tiene Robert Henry ¿Cuánto ganó? Cinco Siete Siete Ganó más que Jordan Pero no tenía la incidencia Que tenía Michael Jordan Entonces son Cosas difíciles Las dos cosas Obviamente Hola Buenas ¿Cómo están todos? Bien Soy de Miami Nada más me queda decir Que vamos a ganar hoy Porque imagínense Pero está difícil la vuelta Sotá Color de hormiga Cuidado con Fini Que hay un ronrón muy fuerte Abriendo espacio salarial Para llevarse a Harden Harden dice que quiere jugar Nuevamente con Kairi Sin el loco Macá de Kairi Excelente Esa cicleta Va a ser Sesenta puntos Antes de picar la pelota Si no Van a redondearlo En base a jugadores Tiradores Porque mira Tore Gray Agente libre Tije Warren Agente libre Tainer Ross Agente libre Entonces ellos quieren Como buscar Más jugadores Tipo Ese jugador Tipo ese modelo Tri and D Para redondear A todos los muchachos El de André Ayrton Obligado Tienen que Se va de ahí Hay un cambio De que con Dallas Jacob Porter Con Toronto Un triple cambio Que va a haber Cuidado con Fini Para el año que viene Si Dios quiere Pero por supuesto Que un equipo Que tenga de por si Ya a Booker Y a Durant Yo creo que ellos Al parecer Van a hacer algún tipo De movimiento Con André Ayrton No se van a quedar Solamente con Con Chris Paul En el radar Inmediato Para Para dejarlo libre O cambiarlo Lo más Importante para ellos Sería tratar De conseguir una firma Y cambio El tema es que ahí No sería tan atractivo Chris Paul Para otros conjuntos Que se vaya Vaya a tomarse Esa tacita De De millones Que tiene Chris Paul Si La realidad es que La NBA Se pone interesante Ahora Inmediatamente acabe Prepárese Porque los movimientos Arrancan de una Y van a anunciar Lo de Jan Morán Se supone Mira Si cuando termine la final ¿Cuánto fue Con eso? La gente Lo que pasa es que Llama la atención Si hombre Pero ya Parece que le van a dar Duro Parece que le van a dar Mitad de temporada 50 60 juegos Oye Pero tampoco tanto así Hombre Este fin de semana El señor Adrian Wonarosky Anunció Que el coach O el asistente Que era en Memphis El señor El señor Darko Darko Rayakovich ¿Quién? Darko Rayakovich Será El nuevo Coach De los Toronto Raptors Para la próxima temporada El serbio Eso da serbio Por todos lados El primero Otro serbio Se llamaba Darko Milich Usted habló de Brian Bello Temprano No lo mencionó Si Lo mencioné Diga como Le fue a Brian Bello En el día de ayer Porque así como Usted lo dice Temprano En la mañana Cuando le entran A un pelotero Dominicano O cuando un pelotero Dominicano Le va mal Usted lo repite Luego Cuando le vaya Bien a uno Dígalo La mañana Tempranito Y luego También Dígalo Más tarde Ayer El conjunto De Boston Ganó En un partido Que se fue A entradas extras Pero Lo más importante Fue la salida De calidad Que tuvo Brian Bello En siete entradas Tres hit Dos carreras Las dos limpias Dos bases por bolas Tres ponches Se va sin decisión Pero hizo su trabajo Gracias Hizo su trabajo De una manera Inconmensurable ¿Cómo le fue a Boston En el fin de semana? Ganaron dos de tres Ah Muchas gracias Y donde Si hubiese sido barrido Usted viene para acá Y lo repite Tres o cuatro veces Lo digo Escoba Escoba Para fuñir Hoy hay que buscar el tema Todo tiene su final hoy Para Miami Y Juan Baez Oye eso Oye eso Él está atento a Juan Baez Miami Pierda Exacto No pero ¿Por qué a ti te agrada tanto Que la gente tiene aquí Pierda? No 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 ¿Por qué tiene tantas cosas Por dentro? ¿Cómo por dentro? Hola Sí buenas Sí Sí Puñala por aquí Me pueden poner Ricardo Por favor Él habla Él habla Dale que te escucho Puñala Lo primero ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que dice? Se fue Él está relajando Me le llamó Parece Muy mala Llamada Que lo conoce Que me digan Cómo él se llama Y le hubieran puesto el nombre En las redes De la LNB Hola Buena Sí En el mismo tenor Que dijo el fanático Qué más difícil Ir a ocho finales O ganar ocho títulos consecutivos De punto Ir a ocho finales O qué? O ganar ocho títulos consecutivos Ocho títulos Me imagino que de punto Fue que dijo al final No sé a quién se refiere Yo no entendí entonces No sé No sé No sé No, pero estamos hoy en el día A la pregunta preciada Pero que el juego Lo más robo adentro ¿Quién? El de Estebanía El de Estebanía Sí La yuca El hijo de Papi en Pecho Pelú Pero que él es músico Sí Él es productor de Wisin Y de Fatal Tito Urbano Qué duro Justin Bieber Sí Tú te imaginas Hola, buen día Romeo narrando un canato de puñalas Hola No, y Ricardo lo comentándolo Me llamaron y dije que no Hola Buen día, buen día Buen día ¿Cómo están ustedes? Bien Qué bueno, custodio de este lado Cuente cosas Ese tema lebró Jordan Pony A gente loca La pregunta loca No, no, no Tantas cosas que no puedo hablar Mira Óyeme Mira A propósito de lo que mencionó Un fanático hace un momento Y bueno Y ha estado sonando El tema del interés de Harden De Jeff Phoenix Al igual que fue el cambio Irving El roster El 12 Webbrue Lakers El cambio El gober O sea Que no caiga Phoenix en ese gancho Está más que demostrado Harden No se siente cómodo Jugando sin la pelota Aunque se vio bien Jugando con Filadelfia Lo externo Que hizo sacrificio Y tú Hoy en día Yo no entiendo Que valga la pena Tú sacrificar Lo que te está dando Devin Booker Que está claro que Es un mejor jugador Con la pelota Por traer ya una versión Un poquito desmejorada De Harden Phoenix tiene que enfocarse En buscar Un grupo de jugadores De rol Con un perfil defensivo Pero Harden No es la respuesta Para su inicio Muchas gracias Muchas gracias a ti Por la llamada La verdad es que Para mí La prioridad Del equipo de Phoenix Es definir lo que van a hacer Con Chris Paul No por Lo que él den cancha Es por lo que le cuesta Tener a Chris Paul En la nómina Ese compromiso Como tal Cuando salió el primer reporte De que ellos se lo iban a cortar Y de que se iban a hacer cargo De todo lo que Lo que él gana El compromiso es hasta De 31 millones de dólares Si es cortado A una fecha precisa Bueno Pues ahí Claramente Queda el mensaje De que Booker y Durant No lo quieren en cancha Y de que el conjunto Se va a cargar Con ese dineral Pues ya es una gran cosa Por definir Al futuro inmediato El conjunto Esa es la realidad Yo creo que Lo que vamos a estar viendo En las próximas horas Después de que acabe la final Arrancan esos rumores Arrancan esos tipos A dar información Los Charani O Channarock y demás Porque es que Van a mover La NBA completa ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es más certero? Pues yo veo que los dos Son dos máquinas Obviamente Si Charani o Watch Yo creo que Watch Tiene como más Sí, más bagaje Más historia Más carrera Sí, sí Que Charani Lo que dicen es que Ocho Narosky Es muy de los gerentes Y que Charani Tiene una gran relación Con los agentes Por ahí que va la La diferencia A veces tiran los dos Al mismo tiempo Sí Sí Tú sabes que había Un Se ve como una competencia Se ha dicho Que los reporteros Insiders En los Estados Unidos Cobran 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 mucho Y que cuando Llega algún tipo de rumor Para hacer mover el mercado Los usan a ellos Claro Por ejemplo Salta uno de ellos Con que Harden Está disponible Que hay varios equipos Atrás de él Porque es mentira Cuando no ve nada más Hay un equipo Y mueven En la pelota También se ha dado Sí, bastante Se ha dado Y que fulano Tiene qué sé yo Cuánto equipo Atrás de él Y es mentira Y es mentira Y le suben el valor Con el pelotero Y después toca el guito Con el cual Bueno, no sé si toca el guito Pero ha pasado No a eso A otros sí Sí, sí, sí A gente que tú conoces Que ese con nosotros No se mueve más Pero bien Pero bien